El comisario Carlos Quiñones informa de que vendrán agentes de otras comisarías a reforzar la seguridad para la feria septembrina de Jalapa. De hecho ya en relación al tema de feria hemos tenido acercamientos ya bastante puntuales de hace aproximadamente mes y medio con los organizadores, estamos generando un plan, ya está aprobado el plan de seguridad que vamos a implementar con diferentes amigos de seguridad para poder salvaguardar y proteger la integridad física de las personas. Ya requerimos un recurso humano de apoyo a la unidad de distrito a la cual pertenecemos donde van a apoyarnos de la comisaría de Cobán, comisaría de Salamay, comisaría del Progreso para poder tener un contingente policial y que podamos garantizar la seguridad dentro de las diferentes actividades que la feria tiene programadas. En ese sentido tenemos también a la unidad del núcleo de reserva que va a ser la encargada de prestar la seguridad pertinente en las diferentes actividades más fuertes que tenga la feria como por ejemplo rodeos, algún tipo de desfile o algún tipo de actividad extraferia o que no esté centralizada en el campo de la feria. Va a ser el núcleo de reserva quien va a atender esa demanda de seguridad y ya tenemos bloqueados los lugares donde vamos a poner personal para que, primero, que se visibilice la presencia policial y, segundo, que podamos tener esa efectividad y poder salvaguardar a la población de diferentes amenazas que puedan tener en el transcurso de la feria. ¿Cuántos agentes encuentra la comisaría actual para estas fiestas y cuántos podrían mantener el apoyo, comisario? De hecho, hicimos una planificación para tener un aproximado de 80 elementos. Ya tenemos ya los dispositivos bien definidos, ya se hizo un reconocimiento de área, ya se fue a focalizar dónde necesitamos la gente, cuánta gente necesitamos en cada lugar y en base a eso hemos hecho la proyección. Incluso el tema de los horarios también lo hemos analizado y vamos a tener en horarios específicos mayor cantidad de policías y en horarios donde no hay mayor afluencia pues vamos a tener la gente necesaria para poder restar la seguridad. ¿Cuántos agentes podríamos venir a apoyarnos? Tenemos una proyección de 50 elementos que nos van a venir a apoyar del distrito noradiente, más el personal que vamos a asignar de acá a las diferentes subestaciones, oficinistas y núcleos reserva que considero que va a ser una proyección de 80 a 100 personas porque el núcleo no lo había contemplado en el primer dato que le di, pero esa es la cantidad básicamente que vamos a prestar operativizando y comprometidos con la función policial que es lo más importante, pero vemos que es importante poder generar un ambiente de seguridad a la población y en eso estamos trabajando. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net